Y... ¡Qué! Y después, pues, bueno, pues tendremos más partidos de Liga y tendremos ya el segundo partido contra el Barça. Perdimos el primero, no sé. Si perdemos el segundo también, pues... Deberíamos empezar a pensar que no podemos ganar la Liga. Pero... Todavía hay que llegar a ese partido, todavía hay que ver ese partido. Y todavía, pues, hay que confiar en que podamos ganar al Barça. Y podamos sumar tres puntos. Y todos contentos, ¿no? Todos contentísimos de que conseguimos ganar al Barça. Quedarían otros dos partidos todavía, que es bastante. Pero sería lo ideal ganar al Barça en ese enfrentamiento. Cuando lleguemos ahí al Barça, aquí jugarán los titulares contra Zaragoza, United y Barça. Y jugaremos el partido contra Osasuna, seguramente, con el equipo suplente. Vale, pues sí, más o menos. Yo creo que lo vamos a llevar así. Beresén, ¿qué pasa? ¿Que has cancelado mi sesión? No, creo que no. No me suena, al menos. Y si la he cancelado es para ponerte transferible. La verdad que sí. Venga, rueda de presa, ¿qué pasa? ¿Podréis continuar con otra victoria? Sí, sí, ese es el objetivo. ¿Posibilidades de que el Inter gane? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Podréis mantener el ritmo? Sí, creo que sí. Las respuestas son las mismas para todos, pero es que es así. Es así, es lo que hay, ¿vale? Bien, partida contra el Inter de Milán, segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Y bueno, pues comenzamos bien ganando el Esparta de Moscú. Claro, el Esparta de Moscú tiene el nivel que tiene. Y vamos a por... Esa segunda jornada contra el Inter de Milán, grupo difícil este de Inter-Manchester-United en casa contra el Inter. Vamos a perder. Pregunta que lanza al aire. ¿Mejor equipo del Inter que el nuestro? Pues... Creo que no. ¿Sinceramente? Creo que no. Pues nada, perdemos contra el Inter. Mal, 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 evidentemente, mal. Y ya empezamos con problemas, ¿no? Porque... Nos gana el Inter. Nos puede ganar el United. Mal, mal. Y además hemos perdido el partido contra el Inter en casa. Mal, mal, mal. Claramente mal. No sé... Bueno, no sé qué pasará, pero... El resultado es malo. No creo que el Inter tenga mejor equipo que el nuestro. Sinceramente. Pero nos ha ganado. ¡Español de la Sociedad! Vamos a por este partido de... 1-3. Vale. Regresamos a la Liga. Regresamos con victoria. 1-3. Con Calero y con un doblete de Miquel Ollarzabal, que también ha marcado en Champions. Aunque ha sido insuficiente para sumar puntos. El Barça gana su partido. Sigue un punto por encima. Y ya la Champions... Ya la Champions me está abriendo, vale. A ver, berense. ¿Por qué lo tengo entrenando? Lo voy a quitar ahora. Siguiente entrenar, lo quito. Si este jugador no tiene potencial. Por eso lo quito de excedible para venderlo. Eh... ¿Qué pasa, Azueldia? Me ha decepcionado mucho el jugador. Bueno, pues no te calientes mucho, que es que los suplentes no estáis, tío. No estáis. Si están fallando los titulares... Pues, pero suplente vais a tener menos opciones todavía. Todo funciona así. A ver... Joder, soy gilpollas. He vuelto a poner a Bersen, lo sé. Lo sé. Ludwig suba 79. Alex Ola 75. Y... Vamos a ver si cambio ya a Bersen y pongo a otro jugador a entrenar, por favor. Bueno, antes hay partido contra Zaragoza. Antes de ir a enfrentarnos al Manchester United de la tercera jornada. En un partido que... Que vamos a ver. En un partido que vamos a ver. Vale, Zaragoza como local es el Zaragoza en cuarta posición clasificado. Y por mucho que dice cuarta posición es el Zaragoza. Vamos a ver. Ojo. Ojo que ha marcado Kagawa. No sé cuántos años tendrá ya aquí Kagawa. Pero ganamos 2 a 1 el partido con Alexandro y con Rodrigo Goiz. La conexión brasileña. Que nos da los 3 puntos. El Barça gana a los Asuna. Y sigue líder. Y nosotros ahora mismo pues estamos en esta situación que veis aquí. Con 3 puntos. 3 también para el Manchester United al que nos enfrentamos ahora. Y 6 para el Inter de Milán. Y aquí... Bersen. Tírate ya. Hijo. Tírate ya, anda. Vamos a poner a Neil Cunningham. A ver si tiene buen potencial o no. Neil Cunningham con 59 de media. Lo vamos a subir a 60. Y en 60 ya ahí descubrimos si es buen jugador o no. Y aquí el United. A ver, United. ¿Qué decir del Manchester United? Pues que nos ha ganado el Inter y que es probable que nos gane el Manchester United. Y después viene el Barça. Sería muy feo sumar 3 derrotas en 5 partidos. Que es lo que puede ocurrir si perdemos contra el United del Barça. Sería muy feo. Feísimo. Desastroso diría porque... En Chample nos dejaría prácticamente sin opciones. Y el Liga también. Y estamos en octubre. Así que por favor. Vamos a ganar. Bueno, realmente me interesa más el de Liga que este. Pero vamos a ganar al menos uno de los dos, tío. Por favor. Por favor, EA. Creo que podemos ganar. Creo que podemos ganar a los dos equipos también. Creo que podríamos ganar al Inter. Y ya esto es más cosa del juego que me permitan ganar alguno de estos partidos. No creo que haya una grandísima diferencia de nivel como para perder los tres partidos. De hecho, creo que podríamos haber ganado al Inter. Creo que podríamos haber ganado al Barça. Porque ya ganamos al Barça en la pasada temporada. Y creo que podemos ganar al United. Y ganamos al United. Y ganamos al United, joder. 1-3. Venga, bien, tío. Bien. Buena victoria. Venga. Necesaria. Muy necesaria esta victoria. Después de la derrota de antes. El Inter parece que ha empatado con el Esparta de Moscú. Y nosotros ganamos con un gol de Mikel Ollarzabal. El líder de este equipo. Y un doblete de Mikel Merino. Los Mikel a tope. Los Mikel a tope. Y el Barça. Partido contra el Barça. Segunda ronda. Clásico de esta Liga Vasco-Catalana. Segunda ronda. ¿Vale? Segunda ronda. La primera. Nos llevamos un 1-3. Esta segunda la jugamos en el Camp Nou. Y la verdad es que no... Sinceramente, es que no entiendo el resultado que tuvimos en el primer partido. El 1-3. Yo todavía no termino de entenderlo. Jugamos ahora en el Camp Nou, ¿vale? En el Camp Nou contra un Barça. Que es claramente peor. Es que... A mí no me entra en la cabeza que la pasada temporada ganamos el último partido de Liga al Barça. Teniendo al Barça un equipo mejor. Que el que tiene ahora. Y teniendo a nosotros un equipo peor. Es decir... Es que todo ha cambiado para que nosotros seamos todavía mejores que cuando ganamos al Barça. Y perdimos 1-3 en casa. Y ahora... Nos enfrentamos al Barça en el Camp Nou. Su partido que puede decidir muchas cosas. Porque una derrota ya no se deja con 4 puntos. Y viendo que el Barça... Va a ser muy difícil que falle. Ha fallado un partido de 11. Viendo que es muy difícil que el Barça falle. Si el Barça gane y se pone 4 puntos... Deberíamos ir pensando en intentar ganar la Champions y no la Liga. Sinceramente. Sinceramente lo digo. Así que... Vamos a... Vamos a ir al partido. Barça, la sociedad. Camp Nou. Y vamos a ir con la ilusión de no perder. Con la ilusión de no perder. Si no perdemos, seguimos vivos. Y no perdemos. Y no perdemos. Seguimos vivos. 2-2. Rodrigo y Miquel Merino para nosotros. Lenglet y Dembélé para el Barça. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Salimos vivos del Camp Nou. Y seguimos vivos en la Liga. Vale. A solo un punto del Barça... Podemos hacer cosas. Vale. Podemos hacer cosas. A solo un punto del Barça podemos hacer cosas. Quedan dos enfrentamientos directos. Y queda mucha Liga en la que el Barça puede perder puntos. También nosotros, evidentemente. Pero necesitamos que el Barça pierda puntos en algún partido. Bueno, el partido contra Osasuna ahora. Veamos el calendario. Probamos. Es lo que he dicho antes. Sí. Van a jugar los suplentes ahora. Vale, sí. Tenemos a... Eliminatorio de Copa contra Girona. Vale. Me gusta, tío. Me gusta porque si es cada temporada... Está la tercera temporada. Las dos anteriores nos hemos encontrado al Barça. Y ya me tiene un poco hasta los huevos al Barça, la verdad. Me gustaría no encontrarme más al Barça. No sé si es posible. De a Sports. ¿Que estamos en la Copa de Sports? Pues en la Copa de Sports, por favor. Déjate ponerme al Barça antes de la final. Tenemos a Girona en cuartos. Y si avanzamos, me pueden tocar tres equipos. No, me pueden tocar, perdón, dos equipos. O sea, en el Barça. Me puede tocar el ganador de los Osasuna a la vez o el ganador del Atlético Español. No me tiene por qué tocar el Barça. No sé ni contra quién que puedo enfrentar. Pero bueno, pues va a pasar el Barça. No me tiene por qué tocar el Barça. Es Sports. A ver si... A ver si me permite llegar a una final de la Copa de Sports. Vale. ¿Volverá a tu equipo a repetir su increíble actuación? Sí, lo entendemos. Bueno, sí. Claro. ¿Cómo os habéis preparado? Pues hombre, qué mejor preparación que... Ganar en Old Trafford y empatar en el Camp Nou. Bueno, podría haber sido una semana desastrosa. Y ha sido una semana muy positiva. Porque hemos ganado en Champions. Donde necesitábamos ganar realmente. Y hemos empatado en Liga. Que bueno, podríamos haber ganado. Pero el empate nos dejaba completamente vivos. Así que... Ha sido una semana muy positiva. Podría haber sido todo lo que... Podría haber sido desastroso. Podríamos haber perdido contra United. Quedarnos prácticamente sin opciones en Champions. Y podríamos haber perdido contra el Barça. Y quedarnos prácticamente sin opciones en Liga. No ha sido así. Ha sido una semana muy positiva. Y después de eso nos vamos a enfrentar a los Osasuna. En ese partido que vamos a jugar ahora mismo. En el Real del Seguro Stadium. Con los suplentes. Y a ganar. ¡Ahora que vamos! Estamos en ganoneta. Ni Real del Seguro ni... En ganoneta. Estamos en ganoneta para enfrentarnos a Osasuna. Y bueno, pues nada. Pues a sumar tres puntos en este partido. Y a seguir detrás del Barça. Bueno... ¿Dónde está la defensa de Osasuna? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde clava? Y saque ese balón. Por favor. Ha sido en la escuadra. Es que en la escuadra, tío. Como rompe ya el segundo línea. No lo coge nadie. Y va a quedar segundo. ¡Qué combinación! ¡Qué combinación! ¡Qué buen gol! Tres a cero. Creo que se ha bocado un poco, eh. La jugada ya ha estado durando demasiado, tío. Que llevamos seis minutos de descuento. Quiero pintar al final, tío. Joder. ¡Madre mía, chaval! Seis minutos de descuento hemos jugado. Completos. Estamos ya en el minuto siete. Increíble. Completamente increíble. En fin. Tres a cero al descanso. Bueno. La partida la estamos dominando completamente. Y van a venir más goles a la segunda parte. Venga Ariane. Hasta luego. Hola. Soy Alexander Isaac. Y voy a fallar. Que venga leña con más Cucurella. Cucurella va a cruzar, va a reventar. Y va a fallar como siempre. ¡Qué golazo iba a decir! No he entrado, tío. Joder. Toma, Meralti. Crack. Venga, Adrián. ¿Dónde ibas, hijo? ¿Dónde ibas? ¿Vas a sacar a la amarilla? Sí, vas a sacar solo a la amarilla. ¿Y quién va a lanzar? Pues creo Isaac, ¿no? Sí, Isaac es el lanzador. Vamos a intentarnos fallar. Sería muy mío eso. Con los pies la parada. No me lo puedo creer. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego del Chimi. Vaya, ol. Vaya lo que me ha metido el Chimi. Me lo ha liado ahí un poco. Me parecía que he robado ahí el balón con Zaparenko. No lo he robado. He sacado un poco al portero. Y se le ha colado. Se le ha colado completamente. Qué bien, Cucurella. Qué bien, Cucurella. Y casi. Y a ver si me ha separado René Chea con esto. Va a acabar el partido 3-1. Pues al final decía yo que van a caer más goles. Pues no han caído más goles. Bueno, sí, ha caído uno más. Pero eso es una. Y eso es lo que hemos tenido ocasiones, ¿eh? Hemos tenido ocasiones. Hemos fallado un penalti incluso. Y nada, pues no hemos marcado con él la segunda parte. Si solo hubiésemos jugado la segunda parte, habríamos perdido el partido 1-0 con un penalti fallado. Por suerte, habíamos marcado 3 en la primera. Y todos contentos. En fin. Buen partido en general el equipo. A pesar de que en la segunda parte hayamos perdido. En ese parcial. Pero bueno, da igual. Ha sido un buen partido y ya está. Hemos fallado un penalti. Va a variar. Y poco más. El Vals ha ganado su partido, así que sería líder una jornada más. Y aquí nosotros qué. ¿Por qué no ha jugado Alexandrov? Porque estaba descansando. Igual que en el resto de titularios. ¿Alguna declaración de Isaac? Pues que es bastante bueno. Sí, básicamente. ¿Os veis capaz de continuar con la racha? Sí. Sí, creo que sí. Ya hemos superado el partido contra el Barça de la segunda vuelta. Ya hasta que no nos encontremos al Barça en la tercera vuelta, pues... Deberíamos ir tirando bien. Vale. Continuamos. Tenemos un partido contra el Eibar hoy. El Barça vuelve a ganar. Es que ya es costumbre, ¿no? Ya tampoco... Tampoco vamos a resaltar mucho eso, porque es lo habitual. Vamos a ver la rueda de prensa, ¿vale? Y... Bueno, pues a ver. La rueda de prensa. Los ánimos del Eibar flaquean. Pues... No lo sé. ¿Qué esperas de este partido? Ganar. ¿Crees que hoy vamos a entender a la racha? Oye, pesadito con la racha, tío. Siempre preguntándome por la racha, tío. Pues sí, pues claro. Yo creo que continuaremos con la racha, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no? Es que de verdad que piensan que le voy a decir que no. De verdad. Es que estas preguntas no las entienden. ¿De verdad piensas que voy a decir que no vamos a continuar con la racha? Es que... Es que no sé. A ver, estoy viendo el calendario. Estoy viendo el calendario. El calendario está feo. Eso es lo primero. Contra el Eibar y el de United van a jugar dos titulares sí o sí. Eso lo tengo bastante claro. ¿Y después qué hacemos? Porque Huesca y Girona están bastante cerca. ¿Sacamos a los suplentes en la Copa? ¿Conseguirán los suplentes eliminar a Girona en la Copa? No lo sé. Lo veremos ahora. Lo vamos a ver ahora. No voy a tirar la Liga. No voy a tirar la Liga ni mucho menos a un punto. Y bueno, la sociedad ganamos en Ipura con... Cuatro goles. Cuatro goles. El Miquel Merino, Coutinho, Rodrigo Goles y Alexander Isaac. Roque Mesa... No, Nano Mesa, perdón. Nano Mesa es el que marca para el Eibar. La clasificación... La Champions. Está tal que así con 7 puntos para el Inter de Milán 6. Para nosotros, 3 para Manchester United 1 para el Spartak de Moscú. Ganamos al United en el Trafford y... No nos sirve de nada ganar en el Trafford si perdemos ahora en Ganoeta. ¿Tenemos como mínimo que empatar ahora en Ganoeta? Sí queremos continuar en octavos. ¿Vale? Como mínimo tenemos que empatar. Encuentro abajo, oferta por Bernsen. 600.000. Dice el juego, 700.000. Dice el juego, 850.000. Pues venga, pues entre 700 y 850.000. Vale, eso tirando por el lado. Y por otro. Ese partido contra el Manchester United. Ese partido de vuelta contra el Manchester United. Ya nos enfrentamos al Ultrafford. Ganamos 1-3. De hecho, lo hemos visto hace un momento. Y ahora lo he dicho. No nos vale ganar en el Trafford si perdemos ahora. Esto funciona así, ¿no? Así que necesitamos, como mínimo, un empate. Ya no sabéis que está feliz. Vale, me gusta que estés feliz. Y que te dejes un poco de tontería. Pero no vas a jugar. No vas a jugar, creo. Yo creo que el juego va a poner a Isaac. O Messi. La última vez marcasteis 3 goles de Manchester United como si nada. ¿Volveréis a derrotarlos? A ver, el objetivo es ese. El objetivo es ese. Pero es que yo no soy adivino. No sé si vamos a derrotarlos. Pues sí. Yo creo que lo vamos a hacerlo. El ritmo. Que sí vamos a mantener el ritmo, hijo. Que no me pregunte siempre por el ritmo. De verdad, tío. Solo me meto a la verdad de esa prensa. Porque sirven para subir la bola del equipo, ¿eh? Pero no, en fin. O quizás preguntas son siempre al mismo, tío. Messi. Messi lesionado. Juan Isaac. Sería algo más normal. Pues juega a Guaya José. Pues nada, pues juega con Guaya José en punta. En la noventa. Contra Manchester United después de ganar el Old Trafford. Empatamos. Esto nos mantiene a 3 de United. Por encima. Y dependiendo de cómo haya quedado el Inter, pues... Pues a ver a cuántos puntos estamos en el Inter. No lo sé, pero yo creo que ya al Inter no lo alcanzamos, ¿eh? Ni siquiera ganando el partido que tenemos contra el Inter. Creo que alcanzamos al Inter. A ver. Lo suyo habría sido ganar. Evidentemente. Con una victoria, United se habría quedado a 6. Y habríamos prácticamente pasado ya octavos. Con un empate, la cosa queda abierta. Porque me quedo 3 puntos por encima. Si United gana sus 2 partidos. Yo gano al Spartak. Y pierdo contra el Inter. El United me recorta esos 3 puntos. Pero en caso de empatear puntos con el United, yo tengo la ventaja. Así que... Si todo va bien... Si todo va bien, estoy incluyendo una derrota contra el Inter, ¿eh? Si todo va bien, solo con ganar al Spartak en principio ya somos... Como mínimo segundos. Así que... Todo el mundo relajado, todo el mundo tranquilo porque estamos prácticamente noctavos. Pues carrera de la sociedad. Hemos empezado, bueno, con que bien sea la derrota frente al Inter. Pero después el doble resultado contra el Manchester United es bueno. El Barça. Frenkie de Jong. Marcado en el 89. Se podría haber ahorrado ese gol. Y ahora mismo nosotros seríamos primeros. Pero no. No, no se ha ahorrado ese gol. Ha marcado Frenkie de Jong en el 89. Y el Barça seguirá siendo líder una jornada más. Mientras nosotros ganamos 0-4 al Huesca con Messi. Y con un hat-trick de Miquel Ollanzábal. Que está muy bien, Miquel. Está muy bien. Que está muy bien, sí, sí. Si es que no puedo decir otra cosa, no. Está muy bien. Está perfecto, vaya, Miquel. Está perfecto. Si el problema es el gol del Barça en el 89. Canningal, 60 de media. Vale, creo que teníamos algún jugador más por subir a 60. Wallace. Aquí, Chris Wallace. Chris Wallace, que tenemos un jugador que se llama exactamente igual en el Monterrey Regents. Pero... En los dos extremos, en el lateral derecho. Bueno, pues Chris Wallace entrena y Canningham. Voy a mirar qué potencial tiene. A ver si me deja el juego. Hola, Juego. Me apetece ver qué potencial tiene Canningham. ¿Me lo permites? Tenemos que tener gran potencial. Bueno, vale. Vale, sí. Pues se lo compro. Vale, pues ahí queda eso. Ahí queda eso. Tenemos que tener gran potencial para Neil Canningham. Y aquí, pues, si sabes qué pasa. ¿Te quiere más minutos? No, si yo te lo habría puesto en Champions. Pero el juego ha puesto a Bolívar José. Y la verdad es que he ganado un partido y yo no me iba a meter a cambiarlo. Ya vamos a ver. Más de media hora grabada. Yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy. En el siguiente, veremos esos cuartos y final de la Copa de Deportes contra Girona. Y... Y seguiremos con la Liga. Y seguiremos con la Liga. Yo creo que ya queda tiempo, ¿no? Hasta el siguiente enfrentamiento contra el Barça. Será ya en enero. Queda bastante tiempo hasta ese partido contra el Barça. Pero de por medio tendremos, pues, al Athletic Club. Tendremos a la de Besos, a Asuna. Y a Girona, tanto en Copa como en Liga. Tendremos que cerrar también las fase de grupos en la Champions. Frente al Esparta de Moscú. Y frente al Inter de Milán. En principio, ganando el del Esparta. Que en la última jornada no nos jugaríamos nada. En principio. Vale, ya. Habría que verlo. Pero bueno, habría que verlo no. Habría que ganar al Esparta para ver si eso realmente acaba siendo así. Nada más por aquí, ¿vale? Yo voy a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Lo dices, es así. Puedes dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.